¿Ya sabes cómo solicitar un certificado? Recuerda que si eres un estudiante activo debes hacerlo por la plataforma Blitzes con estos sencillos pasos. Ve por el ícono solicitudes, ingresa por certificados generales y haz clic en solicitudes certificados. En tu código activo haz clic en la flecha azul para que se desplieguen las opciones. Allí se mostrarán los diferentes certificados que puedes solicitar y encontrarás la opción de vista previa y la descripción de cada uno. Una vez sepas cuál certificado requieres, selecciónalo y escribe el número de copias que necesitas en caso de que lo requieras físico. También podrás agregar las observaciones pertinentes. Ten presente que éstas quedarán sujetas a verificación. Haz clic en siguiente, confirma los datos solicitados y da clic en aceptar. Recuerda que puedes descargar e imprimir la liquidación o realizar el pago en línea. Es importante que tengas en cuenta que los certificados se envían al correo institucional dos días hábiles después de reflejado el pago en el sistema. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!